Y opa, buenos chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day On Air Hoy tenemos un saqueo tremendo, brutal, legendario, se me acaban las palabras para definir el saqueo que tenemos hoy Sucede algo totalmente inesperado que cambia por completo el deberir del saqueo No os enredo más porque hay mucho que ver, hoy va a ser un saqueo largo y sobre todo muy divertido Vale, aquí estamos, mira tiene moto, tiene moto tío, si señor, una motillo Una motillo, una motillo, y tiene cofres ahí fuera Motillo, motillo, hacía un montón que no encontrábamos una con moto, eh Ullo, hoy viene petadísima, está petadísima de combustible la moto No, no, a ver chicha, a ver, está petadísima, eh Petadísima, petadísima Maravilla Qué maravilla, petadísima la moto, eh Si lo sé, no le he echado casi combustible a la A esta Vale Petadísima, tío Uy, mira, justa Vale, pues venga, vamos para allá a ver, qué pasa aquí ¿Esto es un generador? ¿Esto es un generador? ¡Vamos! Una torreta, una torreta Madre mía, tío, generador Venga, 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 venga Me está gustando el truquito de los perros, eh Venga ahí, pima, ahí está Ahí estamos, a ver la camioneta Cuidado con la torreta, eh Espera, 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 déjate de sprines Déjate de sprines, pídate sigilo Que no quiero correr más de lo... Mira El baño de ácido no se puede... Bueno, este no tiene cofre Pero da igual En vuestro baño de ácido no os pueden robar Lo que tengáis en vuestro baño de ácido no os pueden robar A mí la sala del baño de ácido me la han abierto 250 veces Y nunca, nunca, nunca me han robado nada del cofre que tengo dentro del baño de ácido Bueno, pero vamos con alegría, eh A ver si va a tener todo terreno montado ya y me lo llevo Me lo llevo a la base, me lo llevo Vale Qué base más rara, tío Qué base más rara Cuidado que si hay más torretas y me disparan En cuanto alguien dispare, ya sabéis lo que pasa Oye, pues esta base de momento está interesante Como terminito, eh Quiero ver por lo menos los muros de qué son Vale, aquí hay piedra A ver, vamos a ir despacio porque si hay otra torreta la veremos Pero sí, aunque esté dentro, nos disparará ¡Qué de puertas! ¡Puertas, puertas, puertas, puertas! ¡Puertas, puertas! ¡Me da igual lo que haya! ¡Hay un montón de puertas! ¡Po, po, 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 puertas, puertas! ¡Me da igual lo de más! ¡Ay! Es grande la base, eh Es grande, tiene, bueno, tiene puertas aquí Tiene puertas para todos los que estamos aquí en el chat, eh ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Si hay una torreta, puede ser que haya más Si vas despacito, la puedes ver tú antes de que te vea y a ti, ¿vale? Pero si vas corriendo, está detrás de un... O sea, esa torreta creo que... Si pasamos tranquilos, esa torreta no nos debería pegar, ¿vale? Vale, creo que nos vamos a ir y nos vamos a traer... Mira, que hay un cofre abierto ya Este cofre no lo he abierto yo, ¿verdad? Pero no me deja... No me deja abrirlo, tío No me deja, no me deja Me sale, me señala, pero no me deja Bueno, nos vamos a ir y vamos a traer más hachas Mucho nivel 2 por aquí Aquí Hay algo a nivel 1 ¡Oh, ostras! He empezado los líos Es que me da la impresión de que todo esto Son trozos nivel 1 Que están ahí adheridos Pero que realmente voy a tener que poner un C4 sí o sí O sea, a mí me da esa impresión, ¿eh? No sé a vosotros Vas a corriendo Disparo un par de veces, pero bueno Vamos a ir rompiendo por ahí Lo voy a haber pensado antes esto, ¿verdad? ¿Veis? Dispara, pero sigue haciendo 3 Vale Voy a romper aquí Es nivel 1 A ver si nos podemos meter un poco más al corazón de la base Que además son puertas Y nos vienen bien Total, hay que romper puertas igualmente Si no Encuentro nada aquí ya Me voy a por un C4 Y se lo planto aquí, ¿eh? Se lo planto aquí en el muro C4 O sea, a mí me da impresión Mira, aquí hay un cofre Me da la impresión de que todo esto ¿Vale? Va a ser como una sala central De nivel 3, ¿vale? Entonces voy a poner ahí un C4 De hecho, igual pongo un C4 aquí Y ya de paso me cargo esa caja ¿Vale? Y así ahorro Ahorro actuelas A ver, o sí Sí, ah, pues sí Un lo Tú, que no la llevo silenciada Que me acabo de acordar Sí, sí, la damos, la damos Pero hacemos ruido, claro Vale, vamos a poner el C4 aquí, ¿eh? Y al zombie lo mataré aquí al lado Porque ya nos cargamos la caja Pipipipi Papi, pam, pam, pam Catapun Vale Uh, mira ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? Un lo que de cofre, chaval Al laque de cofres Buah, chaval No podemos abrir todo, ¿eh? ¿Veis lo que os digo? Un montón de puertas de nivel 1 Roñas, no sé qué, no sé cuántos Aquí lo malo Es que aquí nos vamos a quedar enganchados Y nos van a reventar Pero bueno, por aquí Ah, pues aquí a lo mejor Voy a abrir aquí Porque... Oh, mira Nivel 3 también Nivel 3 también A lo mejor acabo poniendo un C4 ahí, ¿eh? Aunque hagamos 3 de ruido más Pero bueno, es una puerta más Puerta va a haber que romperla de todas maneras, ¿vale? Así que rompemos aquí Por dos razones Una para que no nos dispare la torreta, ¿vale? Que ya es suficientemente motivo Pero otra también para poder escapar aquí fácil El grande Y luego cuando venga el grande Bueno, vamos a mirar estas cajas primero A ver qué hay Mira, una chula nivel 2 Me viene bien Relojes Bueno, relojes Yo qué sé De momento déjalos aquí Vale, ya sabemos que hay relojes aquí No me voy a cargar ahora de cosas Relojes, mira Dos sensores de calor Que está guay Filtro de aire Son pocos Son pocos Pero bueno Voy a abrir estos cofres El rojo, ¿no? El rojo, 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 rojo Ostras Generador tras la fogata Sí, señor Generador tras la fogata Vamos No vamos a la moto Estábamos abriendo este rojo, ¿no? Vale 52 Mira, hay diseños de estos Los tengo, pero vaya Venga, veamos luego aquí Hay diseños Bueno Las ruedas Para mi cuenta, Peke Me venía genial Y de hecho en esta Si no hago hostal Me viene bien Porque para subir el nivel de la moto Son 500 puntos cada rueda O sea que Ni tan mal, ¿eh? Todos estos cofres Los vamos a abrir los primeros Que están un poquito Como más encerrados ¿Verdad? Y... Y no quiero tener mucho lío aquí En esta zona, ¿eh? No quiero tener mucho lío Mira, más ruedas Más ruedas Será el día de las ruedas No encuentro ruedas Con mi cuenta, Peke Mira aquí Mira aquí esto ¿Qué te parece? Lo que hay es un montón Mira, ropa SWAT Ropa SWAT Tu, tu, tu Tu, 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 tu Sí señor Ropa SWAT Yo meto bastantes cositas, ¿eh? Vale, después de esto Ya va a venir otra oleada 75 Pero bueno, mientras vienen Botiquines Por si nos tenemos que curar, chavales No, no os preocupéis Que nos vamos a poder curar, ¿eh? Si hay que curarse Se cura uno, ¿eh? O que haga falta Madre mía Vale, vamos a seguir abriendo Pedazo de saqueo, ¿eh? Pedazo de saqueo 83 ya, ¿eh? Vale Bueno, mira Pilas, que no está mal Piezas de torreta Nada, todo eso no es muy maravilloso Aquí no llevaremos las pilas Y a lo mejor las cámaras Ya veremos, a ver A ver si nos aliamos Como el otro día Con el premio Nobel de Matemáticas ¿Vale? Más ropa SWAT Más ropa SWAT, tío Más ropa SWAT Y si hay para dos trajes SWAT Me voy a poner ropa SWAT O sea, para que vamos a estar Con ropa táctica Si hay para dos trajes SWAT ¿No? Vale Vamos a ir pillando ya Todo lo valioso Vale A ver Camioneta Vamos a dejar Un traje SWAT Completo ¿Vale? De momento Los relojes están bien ¿Vale? No está mal Yo no sé si prefiero casi ruedas Que relojes No sé qué pensáis vosotros Pero bueno Aquí vamos a llevar las cosas Para reciclar ¿Vale? Esto, esto y esto Me parece que está bien Ni tan mal De momento Me parece un elemento valioso Las ruedas ¿Vale? Son 500 puntitos Cada rueda Todas esas ruedas Igual son dos niveles De la moto O algo así Y aquí Ruedas Relojes Los botiquines Me los llevo encima ¡Uf! Bueno Empieza la hora de la verdad ¿Eh? Pues a la lío Un par de golpecitos por cofre Y a ver lo que nos da tiempo Aquí abrir ¿Vale? Dos Dos Uno Y dos Uno Y dos Uno Etude Juanchu Herramienta rota Uno Dos Uno Y dos Cuidado Que toda esta mierda Se rompe con dos Esto aunque lo veáis ahí funcionando No quiere decir que haya nada dentro Eso no quiere decir que haya nada dentro Vale Espero darle el cofre ¿No? Aquí Sí Uno Y dos Casi me abrí primero estos ¿Eh? Porque Bueno, no lo sé Uno Y dos Uno Y dos A ver, me interesa salir de aquí bastante rápido Estoy por romper los cofres Y salir de aquí rápido Para matar rápido las dominaciones Antes de tal Estos creo que no les he dado Me faltan, ¿no? Que además si los abro Luego Me será más fácil el rodear por ahí No me engancharé con los cofres Vale Uno Y dos Vale Simplemente a sacar al grande Matar las dominaciones lo primero Así que Golpe aquí Golpe aquí Venga, no me quiero enredar aquí mucho No me quiero encerrar ¡No! Mierda Le he dado la dominación que ha pasado por ahí Vamos, a pillar A ver si vienen rápido las dominaciones Por favor Señoras Tiramos de sprint Engánchate la caja Gracias Queda de un momento ahí Queda de un momento ahí, señor Vale Estamos por aquí Oh, pues sí que tarda el grande La virgen Señor Que le he matado, ¿eh? Le dan el corazón, ¿eh? Le dan el corazón Vente para acá Dos mil años más tarde ¿Hola? Este se ha metido en la base Se ha atascado No sé qué pasa Pero voy corriendo Yo no sé qué pasa Se ha salido el grande Se han salido las abominaciones del mapa Ha desaparecido Es el día Es el día Por salir marcha atrás con la moto Por salir marcha atrás con la moto Fiesta, fiesta Payu, payu Yo que sé, ¿no? Ya que estamos aquí Se ha pilo el grande Se ha milagro Aleluya Somos ricos Somos ricos, tío Madre mía No me lo creo Mira, aquí hay otra caja Pues la abro La abro Me da igual todo Me da igual todo Soy súper rico, tío Una pistola Una pistola que no hubiéramos recogido, ¿eh? Que no hubiéramos recogido Porque hay aquí cofres Es viernes y el grande lo sabe Pedazo de directo, tío Pedazo de saqueo Y hay más cofres Que hay más cofres Madre mía Que hay más cofres, tío Que hay más cofres, tío Hay que abrirlo todo Buah, barrua Paseo a ti La primera vez, tío La primera vez en mi vida Que desaparece el grande La primera vez en mi vida Que desaparece el grande, tío Estoy loquísimo Estoy loquísimo Vamos a poder abrir todos los cofres Y nada más Si no me lo creo Soy inocente, señoría Soy inocente Abre puertas por aquí, venga Abre puertas Sí que abrí puertas De estas maneras Bueno, vamos a abrir primero los cofres Que ya hemos visto Mira, aquí hay otro baúl, tío Era sospechoso, gueta Era sospechoso Casco de rubi Casco de rubi La ropa SWAT ¿Cuánta queréis? ¿Cuánta ropa SWAT queréis? Bueno, vamos a ir pillando ya todos los cofres Primero los que ya tenemos ¿Vale? Los que ya tenemos ahí medio abiertos AK-47 Y gasolina Vale, perfecto Sí, ajá Sí, 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 sí Katana Que yo creo que no me la voy a llevar Más ropa SWAT No vaya a ser Este señor Era costurero Eh... Mira, más achuelas Que nos van a venir bien Porque aquí vamos a romper hasta el alma Vale Bueno Aquí te abro Pintura blanca Mira, 20 me llevo 7 no lo sé ¿Vale? Ya 7 No lo sé Pero 20 seguro que sí ¿Vale? Bueno, mira De momento me llevo los 27 Que los meto en el baúl El otro Y ya no sabe ¿Vale? Cinta aislante No Madera No me venía mal la madera tampoco No hay que negarlo Vale Por si tenemos hambre Más botiquines Creo que de hambre No nos vamos a morir ¿Eh? De hambre me da la impresión De que no nos vamos a morir Qué maravilla saquear así ¿Eh? Dale Lola Más ruedas Más ruedas Este señor era Hacía ruedas y costura Madre mía, tío Martillos desgastados Bueno, pues íbamos encontrando cosas Que de momento acero Y armas y cosas de esas O cupones No hemos encontrado demasiado Mira, llaves Una, tío Una llave 20 de estos Que también molarían Pero habiendo ruedas Prefiero ruedas aparte de goma ¿Vale? Pero bueno Veremos a ver Vale, mira Cada vez que abres algo Pum Un cofre Que tendrá ropa, ¿no? Porque aquí Pues todo tiene ropa Pero Joder 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 Con la ropa SWAT Por favor Que no quiero más ropa SWAT Dame otra cosa Estamos locos ¿Quiénes ropa SWAT? Tío ¿Qué dices? Joder 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 Mía Madre mía Este tío tiene más ropa SWAT Que yo Sí Calla, calla Rope, rope Más comida Sí, sí Aquí es todo Comida Ropa SWAT Y ruedas Comida, ropa SWAT Y ruedas Este vacío Vale, por nada Sigue rompiendo por aquí Guapo Tío, pero cuántos cofres hay aquí Tarea completada Genial Maravilloso Es wonderful Madre mía, tío A ver Igual no encontramos nada Nuevo Que no hubiéramos encontrado ya Con este rollo del grande ¿No? Pero Por lo menos sí que nos va a permitir hacer las cosas Más fácil verlo todo Vale Madre mía, tío Tornillos y tal Y esto Pero ya te digo Esto en un saqueo normalito Me lo llevaría Pero aquí Aquí con las ruedas Prefiero las ruedas Aquí prefiero las ruedas A ver si nos llegan las lachuelas No sé Hemos encontrado madera por ahí en algún lado Lo que no sé si hay piedra La cosa es para reciclar Bueno, nosotros vamos a seguir por aquí Rompiendo Aquí Y otro cofre Claro, aquí rompes una esta Y un cofre Que tendríamos ropa o nada A ver Igual luego el saqueo no es mejor que otros ¿Vale? Porque mira, piedra Voy a pillar piedra Que luego igual me hace falta hacer hachas Vale, ya que estamos aquí No sé si me va a llegar Porque aquí Madre mía, tío Bueno, aquí el reviento este es toda la base Tiene piedra y madera Lata vacías Madre mía, tío Pero este señor Luego decís Luego decís el diógenes Luego decís el diógenes No, si aquí Si aquí está el bastuto hace relojes Te lo digo yo Hierro Vale Madre mía, tío Todos los cofres que hay aquí, eh O sea No va a haber nada Espectacular Nada mejor que lo que ya habíamos visto yo Que era al principio Pero Madre mía Le he dado algo ahí detrás Ya lo miraremos Vale, aquí nada Sí, esto es de cinco Madre mía, por favor ¿Aquí cofre? Sí Madre mía, tío Bueno, vamos 15 puertas, eh Otro cofre A ver, estos cofres ya estáis viendo que Ya estáis viendo que hay basurilla en todos O sea, no estamos encontrando nada espectacular Bueno, hemos encontrado, creo que el casco de Rupi Y una K-47 o algo así Sí que lo hemos encontrado en cofres de estos falsos, ¿no? O la pistola o algo así Alguna cosilla sí que hemos encontrado Pero bueno Que no por abrir 100 cofres Vamos a encontrar aquí 500 de acero Nada de eso, yo creo Me da la impresión Bebé, agua, chicha Más madera Pero esto es un baúl Los baúles hay que darles a recolocar A ver si hay algo debajo Madre mía, tío Qué locura cuántos cofres hay aquí 12 roble De momento los pillo 10 ya de estos, ya no No creo que me vayas a servir Pero bueno A ver si nos falta algo para abrir Vamos a abrir el horno Ya que estamos también Vale Nada, hierro y carbón Esto lo vamos a abrir por si acaso Que también podría tener cobre Pero seguramente no Pero bueno Como ya nos abre aquí gratis Lo paga este señor Explosivo C4 Aquí Y bueno, y nada, ¿no? Pero bueno Ya, aquí estamos La traición en marco de sesión Aquí Mira, ¿esto qué es? No, eso es una planta Aquí no parece que haya más Pero bueno Como no nos cuesta mucho Una lámpara A ver, la torreta creo que tiene detrás una Si lo hubiéramos pensado antes Que lo he pensado tarde Que soy idiota Vamos a abrir este Los achulas de nivel 2 Haberlos dejado para las paredes de abajo Y para No tengo ninguno, ¿verdad? Y para la torreta Porque creo que la torreta Tiene detrás una pared de nivel 2 Me ha aparecido, ¿vale? Que esto es nivel 3 Pero creo que esa pared Ah, no Mira Es nivel 1 Menos mal Perfecto ¿Qué te ibas a escapar tú? No tuve, hijo Si llegas a ver que era nivel Pensaba que era nivel 2 Si llegas a ver que era nivel 1 Lo había roto hace rato Yo cuando lo veía Digo, ¿qué ha pasado? Digo, ¿pero qué disparo en la pierna Ha sido este? Si un disparo en la pierna Portentoso Le he dado de verdad en la pierna Le he destrozado un ligamento Por supuesto Por supuesto Pero no romperle más, tío No romperle más ¿Esto qué es? Soporte de armas Si no hay armas, tío Un soporte de armas vacío Ah, la de sesión, hermano La de sesión Soporte de armas vacío, tío Qué estafa Pero sigue habiendo cosas O sea Hay un millón de cofres Es verdad que la mayoría No nos están aportando nada Porque todos son Más ropa SWAT Más no sé qué Más no sé cuántos Vamos a intentar ¿Abrimos por la mitad o qué? Ya me he dejado por la mitad Igual me encuentro Si no te encuentras la radio No debería haber problema Pero bueno Abre por aquí Venga Guau Guau Sí, hay más muro nivel 3 Ahí, tío Madre mía ¿Pero qué es esto? ¿Qué base es esta? ¿Qué base es esta? Sí que es cierto Que estamos abriendo un montón Pero si estáis viendo Tampoco estamos sacando Nada extra De De todo esto, eh O sea O prácticamente nada Vaya Esto es un Estirando el cofre Sí, claro pues A la pared lógicamente no Marroña Pues ponemos otro C4, tío A ver qué hay Ya está Igual no hay nada Pero es que ya que estamos aquí Yo creo que hoy Merece la pena abrir todo, ¿no? Sí Aquí Porque eso va a seguir rodeando Vale Más muros nivel 2, tío ¿En serio? Madre mía, tío Katanas Mira, cupones Los 18 amarillos Ni tan mal Aquí muros nivel 2 Pero es que los muros nivel 2 Creo que tengo chulas nivel 2 Lo que no tengo clavos Bueno, no sé Sí, mira Tengo aquí a chulas de hierro Venga Venga, habéis el día Hoy es el día Hoy es el día Venga Mira, un baúl rojo, tío Pues es que hay un montón De paredes de nivel 2 aquí, eh Oye, 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 oye Oye, oye, oye Para, para, para Para los rotativos Eh, boludo Che, boludo Madre mía, madre mía Para, para Páralo todo Páralo todo Voy a beber agua Madre mía Madre mía ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Aleluya! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Madre mía, por favor! ¡Buf! ¡Bluf! Píllalo todo ¿Cuánto nos queda de batería? 34% Venga, no te enredes Más botiquines por si acaso, eh ¿Veis lo que os digo? El buzón para cuando hace falta Para cuando es imprescindible No a lo loco Hoy, por ejemplo Pues Sí Vale, le doy con esto Porque tengo achuela de nivel 1 Ahora vamos a poner mamadera, eh Me reventa rota ¡Oh! ¡Oh! Los cupones, los cupones Vale, aquí hay cosas, eh Aquí hay cosas, eh Que no se vaya nadie Que no se vaya nadie Que después de media hora Bueno, de media hora iba a decir Después de una hora de saqueo Hemos encontrado la parte La buena no La buenísima Vale Aquí hay cofre también Vale, pero esto Es importante que tenga Hecho achuela de nivel 1 Porque si no me va a gastar Achuela de nivel 2 Lo que voy a ir haciendo Es abrir esta puerta Vale, para que no me la líen, eh Que no quiero gastar Achuela de nivel 2 En... ¿Veis? Si esto lo hubiéramos visto antes Lo hubiéramos gastado La otra luzón Pero bueno No voy a ser yo lo que se queje Otro casco de rugby Otra escopeta Más ropa SWAT ¿Cuánta ropa SWAT Hemos visto yo, tío? ¿Cuánta ropa SWAT Hemos visto ya? Y casco de rugby, eh Tengo unos pocos, eh Pero... ¡Madre mía! ¡Otro casco de rugby! ¡Venga! Ahí está la cosa Bueno, mira, esto ya no lo quiero Venga esto por aquí Madre mía Del amor hermoso No me lo creo, eh No me lo creo Las chulas que tengo Son nivel 1 todavía, ¿no? Ah, no, tengo una nivel 2 ahí No, no, pues aquí una nivel 1 Si no vas a gastar La que no es Vale, pues mira Con la de nivel 2 rompe la puerta Que no quiero con la de nivel 2 Rompe el cofres Vale Herramienta rota Vale, ya solo me queda Herramienta nivel 1 Vale Ahora sí Madre mía, más cupones, tío Más cupones Por favor Pero, pero, por favor Que no Que no quiero Que no quiero más cosas, ya No sé No sé No sé por qué estoy abriendo más cosas Si yo me las puedo llevar Lo estoy viendo venir Así Porque los cupones al final Si ya sé que es que, claro Si sigo acumulando cupones No sé en qué año Si os digo la verdad Voy a poder canjear Todos los cupones Pero Yo qué sé Yo qué sé, tío Yo qué sé Hay alguna puerta todavía Por abrir Acero Acero Una plaquita de acero Y una pieza de motor Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía No me lo puedo creer Que no me vaya a poder llevar Todo esto, tío No me lo puedo creer Chicha, por favor Para allá No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué llevarme, tío No sé qué llevarme Por favor Vamos a abrir aquí La mierda Ahora me da el C4 Y me mata Ostras, pues sí que hay Para abrir más cosas Pero son nivel 1 Vale, pues nada A pillar más piedra Del buzón Madre mía, tío Buah, si esto era nivel 1 No me jodas No me lo estaba marcando Eso como nivel 1 Venga, hombre Buah, acero, tío Acero No me lo estaba marcando Como nivel 1 Pero qué estafa es esta Bueno, no me importa, eh Porque nos está saliendo rentable Pero Qué estafa es esta What the fuck Claro, el problema es que por dentro Como tenía los cofres No me lo marcaba, tío Buah Bueno Oye No vaya a ser Que falten botiquines No vaya a ser Llévate el cobre Que al final se te va a olvidar Bueno, ¿llevamos 15 puertas ya o qué? No sé si llevamos ya 15 puertas Más ruedas Ya estas ruedas No las recojo ya Estas ruedas no las recojo Esas ruedas ya Yo creo que ya Si nos queremos llevar ruedas Creo que tenemos bastantes Aunque tengo ruedas No me las voy a llevar Porque prefiero cupones amarillos Que al final los cupones Te pueden dar ruedas también Vale, te pueden dar depósito Ah, pero generador sin montar Generador sin montar Vaya, ahí está el truco Y nos va a ocupar 4 huecos Mira, clavos Que al final Para las hachas de nivel 2, tío La vintores sí Y las cars sí Porque son armas Que en un cofre No te pueden salir Vale, en un cofre amarillo No te pueden salir Entonces esas sí Me las voy a llevar El acero creo que sí Que merece la pena ¿Vale? Aunque sea uno de acero Creo que merece la pena Uno de acero Por encima De Por encima de De cupones Lo primero La moto Todo esto, ¿vale? Generador eléctrico Que van 2 Acero Y... Bueno, mira Dejamos aquí el acero, ¿vale? Ya está Para que vaya todo ordenado, ¿vale? Acero Estos son en total 2, 4, 5, 6 de acero ¿Vale? 6 de acero Que no está mal, ¿eh? Ahora la duda es ya En el último hueco Yo creo que nos vamos a ir así Como estamos ahora mismo La rueda, la rueda Nos llevamos una rueda Venga, una rueda, tío Venga, yo creo que sí Yo creo que sí Venga, merece la pena Una rueda, tío Una rueda, una rueda Que no se dedica Que no se dedica La rueda ahí Por lo menos En representación A todo lo que había, tío A todo lo que había ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? Que era un pedazo de saqueo El grande sale No sabemos por qué Hay un bug raro Que a veces se salga el grande De la base A mí no me había pasado nunca Pero mira El grande se fue corriendo por ahí Y dijo Hasta luego, Mari Carmen Y me dio tiempo a abrir Toda la base Fijaos que hay muchas partes El grande Y al final No sabía que llevarme Me llevo 840 cupones amarillos 27 de pintura blanca Que es súper rara Ya veis pilas Que nos van a dar cobre Mucho más cobre y acero Que hay en la moto Un par de cascos de Rupi Uno que me llevo puesto Y otro que llevo ahí en el inventario Luego algunas armas de fuego ¿Vale? Armas de fuego buenas además Me llevamos ahí Un Ascar Una Minigool Luego un AK-47 Un Winchester Me lo llevo para reciclar Porque es muy probable Que también me dé acero Y recordad que nos hemos llevado Dos generadores Uno que nos llevamos al principio Y el segundo generador Que va montado en la moto Ya de camino a mi base Brutal 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 Lo peor de este saqueo Es que no me he podido llevar todo Porque podíamos haber hecho Perfectamente 5 o 6 viajes Y en todos Hubiéramos llevado cosas buenas Porque nos dejamos Un montón de pistolas Ruedas Más armas de fuego Alguna escopeta Un M16 Un montón de ropa Swat Botiquines Madre del amor hermoso Con esto Hubiéramos necesitado ya En todo terreno Para haberlo cargado todo Y habernos llevado Todo lo que había En esta base Espero de verdad Que si que os haya gustado Yo creo que se merece un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante es Subliminarse Y Medializarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!